¿Qué hay mi gente bonita de YouTube? ¿Qué hay mi gente bacana de YouTube? Pues bienvenidos a un nuevo video tutorial en donde les enseño a hacer estas bonitas bases custom para sus figuras. Ustedes se preguntarán ¿qué figuras o qué tamaños le puedo poner estas bases custom? Bueno, pues realmente las que sean, las que ustedes quieran, aquí yo les estoy enseñando dos bonitas figuras. Esta que estamos viendo ahorita en pantalla es una bonita mujer maravilla de 12 pulgadas, bastante grande y bastante pesada, es tipo Barbie, imagínense una muñeca Barbie, bueno pues este es el tamaño de esta mujer maravilla, bastante pesada y la base la soporta perfectamente bien sin ningún problema y tengo esta bonita Terminatrix que estoy haciéndole custom, por eso no tiene sus bracitos, una disculpa y como podrán ver también queda perfectamente bien. Obviamente esta es una figura bastante más chica, esta es de 6 pulgadas, este es de 12 y obviamente esta figura prácticamente no pesa, entonces queda perfecta también sin ningún problema, esta mujer maravilla pesa muchísimo y la base sin ningún problema la soporta perfectamente bien, miren, no se cae, no se cae para nada, súper, súper bien. Bien, ahí está, súper bien la figura, bueno y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo las hacemos? vamos, antes que nada, déjenme retirar a la bonita Terminatrix y déjenme enseñarles las partes que conforman esta base. Bueno, tenemos esta base roja y este vástago de acrílico, ok, esta base roja es una tapa de un café que no sé si se vea aquí en el video, espero que no se vea mucho, pero es de café, no me gusta hacerles propaganda a las marcas, nada más la pongo para que vean qué tipo de base es, qué tipo de tapa es, o la que yo usé, muy probablemente les pueda servir otra, otro tipo de tapa de café. Este, me gustó mucho esta porque es color rojo, el rojo está muy bonito, luce mucho en las figuras, sobre todo con esta mujer maravilla, hagan de cuenta que parece que fuera una base que traía originalmente la figura, o sea, una base no custom, no hecha. Bueno, les tengo que decir, el plástico este de esta base es muy duro, tiene, está bastante grueso el plástico, no sé si aquí se alcanza a ver, bastante grueso, me costó hacerle el hoyo, la verdad, ahorita obviamente les voy a decir cómo, ¿no? Este vástago de acrílico son muy largos, traen, déjenme enseñarles, traen esto, y qué bueno que es esto, estos vástagos los venden en las, en los lugares en donde venden cosas para fiestas, y qué es esto, bueno esto es lo que le llaman un portaglobo, aquí se encaja un globo, y este, y queda, ¿no? ¿ok? Bueno, esto normalmente no se usa, al menos para lo que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, simplemente es un, es un vástago de acrílico, son baratísimos, regalados prácticamente, y larguísimos, les digo, este y este son los mismos, yo los corté, y bueno, ¿qué es lo que van a necesitar? Realmente, miren, yo utilicé un, un dremel tool, pero ustedes pueden utilizar un taladro, o si no tienen un taladro, bueno, pues poco a poco con, eh, calentando un, eh, un tornillo, e irlo, eh, metiendo poco a poco en el plástico, ok, yo la verdad, eh, utilicé el dremel, utilicé esta broca, y obviamente, pues es, es muy chica esta broca, entonces, me fui de menos a más, primero hice el hoyo pequeño, luego, eh, le metí este tornillo para hacer un poco más grande el, el hoyo, luego utilicé este, eh, bonito desarmador que le llaman de punta, eh, de triángulo, cuadra, eh, sí, eh, punta, sí, ay Dios, ¿cómo se llama? Punta, no es punta plana, sino punta, Dios mío, bueno, se me olvidó, pero aquí la están viendo, este, en pantalla, de cruz, punta de cruz, Phillips, ¿ok? Eh, y luego, como aún así, no entraba el vástago, la verdad, no entraba el vástago, le metí, este, eh, tornillo de punta plana, y listo, con eso, con eso, eh, quedó, y ya pude hacer, este, ya pude insertar el vástago, ¿ok? Bueno, esta mujer maravilla, les voy a mostrar, la, 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 la fijé con una liga, pero ustedes pueden utilizar estas banditas, eh, que vienen en el pan de caja, o una liga, lo que ustedes quieran, y para fijar la liga, no creo que se vea acá en el video, pero le hice una pequeña marca, a la, al vástago, con las tijeras, nada más para que se detuviera la, eh, la liga, ¿ok? Con, con esta parte de las tijeras, nada más le hice una pequeña marca, y ahí es en donde fijé la liga, para que no se, no se, este, no se bajara, miren, creo que aquí se alcanza a ver, eh, la marca que le hice, y así ya la liga esta, este, como que, como que entra en esa marca, ya no se baja, ¿ok? Y bueno, pues, eh, el video se está haciendo añejo, luego me cuesta mucho trabajo editar esto, eh, realmente un proyecto sumamente interesante, tenía muchas ganas de hacerlo, ya, ya había visto videos similares, si, eh, la verdad estas bases quedan excelente para figuras Barbie, figuras grandes, las soportan muy bien, y por supuesto, eh, figuras más chicas, pues, quedan excelente, ¿no? Pero, créanme, para, para figuras Barbie, quedan de lujo, y bueno, pues, me retiro, por favor, como siempre, si les gustó el video, no se les olvide comentar, por favor, como siempre, si les gustó el video, denle un pulgarzote arriba, y por favor, como siempre, si les gustó el video, suscríbanse, no saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye.